Hola que tal amigos de Gros Región, buenos días, nos encontramos en el Parque Dora María festejando lo que es la vigésimo primer Expo Nacional de Ganado Brahman nos encontramos en este momento con el licenciado Mario Navarrete Quesada quien en este momento acaba de obtener lo que es el campeonato de Becerra bienvenido y le agradecemos mucho que nos comparta su experiencia sobre este campeonato que acaba de obtener al contrario a ustedes, gracias por la oportunidad de hablar ante toda la gente que los escucha pues nosotros muy contentos, venimos del estado de Guerrero pegado precisamente al estado de Oaxaca o Metepec Guerrero el rancho se llama El Aguacatillo, es un rancho que lleva muchos años pero apenas llevamos cuatro años participando en pista es un producto que inició mi padre, el tema de la genética ganado de registro Brahman y bueno pues este campeonato nacional que es el primero que recibe el rancho pues es la, digamos que una culminación de una de las metas que teníamos programadas al momento de hacer todo un proyecto de inversiones y desarrollo en el rancho entonces estamos muy contentos, muchas gracias 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 gracias